Lo único es la bomba frente. Puta madre. Hola, te he pegado, ¿no? Te he pegado, ¿no? Te he pegado. ¿Qué pasa? ¿No se le quita el escudo? Y ahora sí. ¿Qué pasa con Clash? Que no se le puede... Por cierto, poco se habla de que va a ser la primera vez desde que está la temporada que voy a utilizar el dispositivo este de entrada, tú. La primera vez. No lo he utilizado nunca, ¿eh? No lo he utilizado nunca. ¿Qué haces con eso? Hostia, ¿verdad qué coño? ¿Por qué tengo esto? Si no puede ser. Sí, me engañaron. ¿Por qué no tienes el C4? Me imagino que ha sido por... ¿Por qué voy a poner esto aquí? No lo sé. Me imagino que ha sido porque estoy haciendo la guía esta de los accesorios de los operadores y puede seleccionar esto sin querer. Oye, la de reforzarnos la sabéis, ¿eh? Madre mía. Sí, acá está. Voy a cruzar. Ya, ¿no? Esa vale por dos, ¿no? Ahí la tenemos. Madre mía, cómo va el pin este de loco, tú. Hostia. Pues diría que la primera le he dado, ¿eh? No se va la dash. No se va la dash. No se va. No se va. No se va. Claro. Viste arriba. Ah, montaña. Está bajando por la escalera. Hostia, no tengo falta. Vale, tío. Mentira. ¡No te ibas, chaval! ¡Para, para! Claro, es que tenía una venda a los ojos, no veía ¡Ah! Es que ibas andando un poco raro, ¿no, Ari? O sea, aquí subes las escaleras así, raro El tío ahí, y de repente sale contra la montaña y al frente, tú, a bocajarro Tío, yo creo que el primer escopetazo que he pegado O sea, no existía Para el juego no ha existido Tengo 200 de pin porque estamos en el sur de Brasil, eh Bonito Pero es una mierda, porque ese escopetazo, digo, hostia Y porque el tío no ha sigo piqueando, sino que se iba como tal Pero se lo ha comido entero Si puedes ver Raiden Ah, te cargaste a uno, Raiden ¿Cómo? ¿Te cargaste a uno? ¿Sí? No, lo mató Con el... Con el... ¡Ah! Lo mató él ¡Ah! Claro que digo, si murió el primero, ¿qué coño hizo? No lo entiendo ¿Qué coño hizo? Muy aresido, don't you? Sí, sí Estupendo, pues Creo que sí que sí buqueada, no se puede reforzar Uy, casi casi Sí que sí en eso, ¿no? Vale A ver, me voy a fijar A verlo Efectivamente, sí, huidada de la trampilla Uy, uy Vale, está aquí vale Para nada que acabo de poner Vale Otro Acá Acá Capido Chamullero Vale Toma Bueno Uy La primera en la frente Flor, tienes uno en la puerta Si quieres matarlo, es tuyo Facilito ¿Tengo uno a dónde? En la puerta Descargas Voy, voy Lo tienes a la izquierda metido, ¿vale? Izquierda metido Bueno, tienes dos ¿Dos? Sí, sí Nada, es un reto fácil Flor Creo que hay muertos dos Ahora sí ¿Y el frayer? Ay, perdón No, me lo Ay, el ping Perdón Hostia, no te he matado Te pico un escopillazo No te he matado ¿Qué coño? Gracias Ahí sí que mata Ah, ahora sí Gracias, Ari Gracias por el taller Sí, obvio Sí Obvio Me lo pregunta el juego Ni de dudarse Nah, eh Pues te baneo Baneen lo del canal Ok Baneado Sigue en la puerta, eh Dale, canamela anda, amigo Sigue ahí Dale, canamela Es la puerta de tuyo Ojo Ay, que hijo de perra Me ha matado el mío No Qué cabrón Lo mato Habla, además sin sentido, eh No, no Mata al enemigo Uy, menos Buena, Raiden Muy bien Muy bien, muy bien Así me gusta Bien hecho, Raiden Bueno, bueno Raiden, esperando que se ponga adelante No te disculpes No, es que pensé que estaba afuera Y cuando vi que los disparos venían de adentro La punta de adentro Sí Ari, no te preocupes Que no voy a disculparme No sigas esperando unas disculpas No fue a propósito Mentira Reportado Vale, una brava Que a mí mejor, yo creo, ¿no? Pero además, te lo digo Además fue Me ha pegado un tortón en la cabeza Pero sin sentido, eh O sea, que ha esperado justo A que pasara yo Porque no estaba ni Bueno, puede ser que por el ping Sí que estuviera el otro Puede ser Oh, porque mataste a Eric Eric, chill, bye Gracias, compañero Gracias, Prime Eso es fácil No, no, no te preocupes Es gamer Así ha sido por Vamos a ver, así sin querer Y el que ha matado es amigo Vale, no hay problema Bueno, amigo En fin, lo conozco, vaya En fin Bueno, bueno Ari, que mal educado No saludaste a Melo por su vida Ah, no, literalmente ¿Qué cosa? Ah, sí, no lo saludó ¿El día del padre? Eso no es nada Acá es el día del padre Con mi hijo Bueno, para que te voy a saludar Si es mi hijo Tendrá que saludarme tú, ¿no? Que soy tu padre Y es el día del padre No, Ari Fue sin querer, ¿vale? Te maté sin querer No quería darte a ti, Ari Justo había un dron ahí Iván Sí, sí Justito, justito Había un dron y digo Nada, bueno Y me quita la cabana El ping El ping El ping Bueno, el ping Que no le he dado También cuenta Sí, por eso Hay que estar Pues ha medido en todo lo mi hoyo Aguanta, Ryder Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Vamos todos, dale Que no puedo meter Cuántas con esto Tomazamos, va Un escudo, un escudo Ay ¿Me lo podéis marcar? No soy fan Están ahí Hostia Escalera es uno Ahí marca ¿Se sacó el escudo, Clash? Ah, lo veo Se lo puse, no Venga, estáis los dos Floriary Son vuestros Se ha bugeado el sonido, ¿no? En ping Clash Se ha bugeado ¿Dónde está? ¿En el pasillo o no? Eh, creo que sí Va, va la Clash Por atrás creo, ¿no? ¿O no? No lo sé No, no, ahí Venga, va Ari contra el mundo Uno versus tres ¿Te arrogean? Sí, de derecha, Ari Ah, vale Nah, tremendo Tremendo flick No tenemos drones, ¿no? Ah, los tenemos Detrás del escudo Pasillo, pasillo, pasillo Es que no se puede mover nada Eh, te lo han pasado Estaba complicado En el momento que te estunean tanto, tío Desde cuando sale el próximo evento de R6 Pues aún no hemos tenido el evento de esta temporada, ¿no? Pues entonces No hay menos Y ya vamos casi Vamos casi A mitad ¿No se os pasa el tiempo volando a vosotros? Un montón Uf Te digo, si estábamos a cenar con el tema de la temporada Y ahora ya no Mitad de temporada ya Un mes y medio Otra vez personas de nuevo La vida vuela, tú La vida vuela Y cuando te haces mayor Peor Que es más rápido Te lo juro, ¿eh? Si me pasa el tiempo volando Venga, a ver si están abajo Que abajo es fácil de atacar No, están abajo Un capitazao Vale No, arriba Arriba, en servidores Mapas Sí, está arriba Voy Me meto ¿Arriba del todo? Sí Voy, Thermite, ¿eh? Vale Vale, me pido yo si quieres una osa ¿O quieres que me coja yo Thermite y Flor? Eh, bueno, como quieras Ah, mira igual, ¿eh? Si yo, yo por temas a gusto de otra persona o lo que sea Capujera Capujera, por favor No, agarro Thermite por el arma, la verdad Me gusta mucho Y osa tiene una misma, así que me sirve Pues sí Voy para allá que se le va mal De hecho, el próximo momento será de aquí a un par de semejitas, me imagino Ladroncito Deadline Ventanoquist, ventanoquist Es una ventana, ¿no? Que me muero Voy para allá, perdón Perdónenme Las camaritas, las camaritas Uy, Raiden En la ventana, en la ventana, en el pasillo Morido Tienen abierto, ojito, Flor A ver si te vas a tirar estas abiertas Bueno ¿Está abierto o no? Esa no está abierta, no Vale Pirice esto Hostia Bueno Bueno, banditriqueros Tiro seguido Espera Vale Y claro, tiene más, se ha rompido en antes Vale Ahí viene uno por acá, eh Hostias Ha muerto, ¿verdad? Sí Vale Vale Venga Voy yo Ayuda Es una class, tú Voy, voy, voy Mira, este como nos mira Voy a parer ya, tú No se le quita el espudo Y ahora sí ¿Qué pasa con class? Es que no se le puede Yo te veía que le estabas pegando y no se rompía Sí No se le quitaba ¿No se le quitaba? ¿Qué bug? Se ha buggeado, ¿no? Para mí por pin Sí O sea, pero le pegaba y... Vale, pues como si pegaras una pared, ¿sabes? En plan, tío A mí la class no va bien Yo me quedo ahora también te doy así 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 Tienes uno de flores en puente, ¿vale? Uy Oh Ojalera Uy, va Trampilla ese tirado, ¿te ha pillado uno? ¿Abajo? ¿Ultimo abajo? Ah, no, somos Ahora hubiera quedado muy épico, la verdad Si hubiera apetido el guable ese Ente, guamente, ente Yo estaba flipando Le he pegado, le digo Uy, qué raro, digo Igual estaba muy lejos Le he pegado otra vez, digo Tampoco, digo ¿Qué coño pasa, tío? Y luego lo pego Que creo que lo has pegado tú No sé quién es el que iba conmigo Creo que era Raiden Le he pegado también Tampoco le ha pasado nada Digo, ¿qué coño, tío? Es inmortal, ¿tú? Vale ¿Qué queréis? ¿Qué necesitáis? Un C&M, por si acaso Ahí va Ahí va A mí te digo A mí me da bastante Cuál es el sistema de personajes Tú no juegas Sí, es verdad Bueno Bueno, si van a mapas Pero en rápidas En rápidas se puede repetir y vale ¿Si ganan? ¿Tú crees? No, no Sí, sí Sí, porque Ah, es empate Porque nos vamos dos-dos Cierto, cierto Pueden repetir Tiene usted razón, amigo Tiene usted razón Tiene usted razón Tiene usted la razón del mundo ¿Dónde estamos? Para mí lo quiero mañar a Kalen Estoy practicando Pues sigue, sigue practicando ¿Hay vigil? Sigue, sigue, sigue Están arriba Están disparando de arriba No, están en mapas Ah, sí, arriba, arriba Perdón, sí, sí, sí Vale, pues igual Entiendo, entiendo Entiendo Entendido Vale, vamos a salir por aquí Si, si no, tardo dos horas En llegada La verdad Dice Una duda En el Rainbow Six Mobile Si es PvP o son bots No sé Yo pensaba que estaba jugando Contra los jugadores La primera partida Y luego me dijeron No, no, no Eran bots Caramel Lo digo ¿Seguro? No creo, la verdad ¿Por qué no ha sido una partida? La primera partida Puede ser que haya sido bots Sí Puede ser la primera Es que no lo sé La verdad Y luego la segunda ¿Pero era el tutorialis o no? No, no Era partida normal Con Inter Send Mood Pero gente Lo de Clash ha sido por el ping Vale 200 de ping al final Hay cositas Que no deberían pasar Y pasa Vale, nuevamente Uy, están con él Les van, ¿eh? Sácala ahora Sí, sí La tiró a otra Perfecto ¿La has roto? ¿Rompiste, Ari? No, no sonó nada Ahora sí ¿Rompió? No Lo que hace el tío es quitarlo Lo que hace el tío es quitarlo Es que me tienes que haber dicho Que si la rompía, ¿no? Toma esa bomba Guarden No, no, no La rompí Ya, ya, ya Me imagino Bueno, pues llegó la hora De las tontas Vale, Ari Pega un tiraventana Y me meto Joder Joder, macho No está bien Es cadera Es cadera Es cadera Ese no lo había visto yo Está bien, está bien Lo peor que he empezado a disparar Yo lo vi mucho antes Fallenme igualmente, eh He fallado mucho las balas Ah, no, no Muchachos Después A la izquierda creo que está abierto, eh Está bien Sí Buenísimo ¿Y eso? El Laison está a un cuarto de vida me parece Si no recuerdo mal ¿Por qué no van por impresora? Sí El otro camina a la bomba Ok Es una class Ari, izquierda Perdón, Ari, R Dispara, dispara Dispara, te dispara Los ha matado Izquierda, ¿ves? ¿Te sale izquierda? Se va a matar el gu al final Oh Sí, pasa que no podía hacer nada Si me sacaban me mataban Ya Polesito Polesito No pasa nada Ah, me lo tiraste a la LESI Bien, igualmente Me ha gustado el momento Ya está bien Class MVP al final Bueno Con dos pajas de mierda Va, queda de vera Increíble Responda ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes